Hola amigos los canarios, hola amigos youtube, que tal, como estais, espero que bien, como siempre, hoy estamos sábado, cerca de las 2 de la tarde, hay que comer, pero los paros no tienen espera, por ejemplo, voy a ir de deporte y me ven hoy día a enseñaros como yo preparo la pasta para los canarios amarillos, tanto el hipocromo, como amarillo mosaico, como cualquier, esta es la pasta que yo, utilizo, con que lo utilizo y por que le he hecho cada cosa, os lo voy a explicar, siempre he dicho que el truco de una buena cría es la buena muda, aquí no puede faltar lo que es alpizillagua, porque el paro está que me da toda la pluma, necesita mucha vitamina, aminoácido, baño, limpieza, comida buena y a lo que vamos, os voy a enseñar, primero, 3 kilos, ya lo sabéis, esto es el envase, no es que sea de la marca Ruth, 3 kilos de pasta mórbida, mórbida, yo la utilizo blanca porque estándar, lo veis, este es el que utilizo yo para los paros, yo lo que hago, lo que hago más o menos, para que lo veáis más o menos por kilo, por kilo de pasta, por kilo, yo lo voy a usar 3 veces para que lo veáis, 3 kilos de pasta, empezamos, yo le he hecho mutabil, ¿cuánto le he hecho? 15 gramos, eso es mutabil, 15 gramos, ¿por qué? vitamina, esto necesita vitamina, para mí una de las marcas muy buenas, que hay otras marcas, utilizará que mejor venga, un nectón, un cómet, lo que os haga falta, lo que os guste, para mí esto es esencial durante todo el año, es Bresma, y los Bresma para la cría es Juan, muy bien, os guste de graer, después ponerla para esa cantidad de huevo, mirad, echarle un vasito así para un kilo, como es 3 para 3, es decir, 1, 2, esto hace 50 gramos, para lo que sepáis, más o menos, ¿vale? mire, Bresma, vale, ahora, utilizamos el pigmento amarillo verga, el que yo utilizo, ¿eh? el que yo utilizo, el que yo me lo traigo de, de Vérgica, que es muy bueno, a 10 gramos por kilo, ahora tengo una hueca cerrada, sé que os hace falta, ahí, veréis ahora como me pone la mano, vale, protector hepático, protector hepático, ¿cuánto le he hecho? pues yo le he hecho, mirad, 1, 2, 2, 3, 3 por kilo, vamos a empezar aquí ahora, esto es lo que le he hecho, más o menos, con esto, ya valiera, pero yo le he hecho aparte una semilla grasa para que cogan brillo en pluma, ya veréis ustedes cómo están mis pajaritos, mirad por aquí, cañamón, 1, 2, y 3 semillas grasas, cañamón, por ahí, mirad, pipas micro, para que se le coma los paro, esto es aceite casi puro, lo mismo, 1, no, 3, sale 1, al kilo, 2, y 3, vamos a continuar, paro, mariana, mirad por aquí, para la protección, 1, 2, y 3, y ahora mira que estoy incorporando, que es la chía, chía de aquí, lo veis que es la chía, lo veis, la chía de aquí, que yo gasto mucho, ya sabéis que podéis llamarme, cuando podáis, diréis, igual, tiene la tienda, 1, 2, y 3, un momento, mirad, mirad la mano cómo se me va a poner, ahora me tengo que limpiar muy, muy, muy bien, otra cosa, ya que tenemos los amarillos y los rojos, siempre, que tengáis amarillo y rojo, sale siempre primero de comer, a los amarillos, arpiste, agua, comida, ¿por qué? y nunca la bañera, cambiarla, nunca nada, nada, lo que es nada, ¿por qué? porque se nos pone un poquito de colorante rojo, a los amarillos, y adiós que te vi, y se nos va al garete, mira, mira cómo se pone la pasta amarilla, lo veis, por eso, si utilizamos pasta amarilla, y le metemos más amarillo, se nos va en dore, porque está un poquito más, diréis, ¿por qué no le echa amarillo brillante de pineta? y no, porque el amarillo junto con el pigmento se va en dore, que se va, esto hay que gastarse muchísimo cuidado, mucho, 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 muchísimo cuidado, ¿eh? yo por ejemplo los pigmentos, y no, y lo digo abiertamente, que los pigmentos, ¿lo ves? tiene que ponerse una pasta amarilla, ahí, por los rincones se le da, que tiene que salir todo lo blanco, bien repartido, y mirad, así queda el viscoso, lo ves, que hay con su semilla, un buen viscoso, sus vitaminas, esto es perfecto, perfecto, voy a cortar un momentillo, y voy a ver cómo lo voy a hacer, un momento, un clic, pues aquí vamos a empezar, sale a las viscoseras, mira por aquí, y mirad que es automático, mirad, este más o menos, que hay muchos faros, le pongo tres, uno aquí, y sobre todo el de arriba, le quito la tapa, porque vaya que se me vaya en lo que sea, pero mira, ve enfocando algunos pajaritos, que se vaya viendo el amarillo que van cogiendo, veréis allí amarillo, la blanca, marfiles, algunos que están recién cogidos, uno que está recién cogido, otro, lo veis por ahí como se va viendo, enfocando las alas por detrás, que se vaya viendo, que se vaya viendo las alas, y lo que va saliendo por aquí, no se ve si se va viendo aquí los amarillos, vamos a la blanca, y aquí miramos, mirad, lo veis los amarillos y la blanca como se van viendo por aquí, ahí se va viendo, no sé cómo me está grabando, pues vamos a la otra, vamos a ver, un momentito, no cortes, no cortes ni nada, espérate, no cortes, espera que se vayan los faros, mira aquí, no ve, qué petino de paro, de que está la esquina, pues ya, que está ahí a la derecha, ¡pum! ¡Muy bien! Mente por aquí, y aquí, y aquí, vale, pues vamos a seguir, vamos por aquí, me voy para adentro, aquí queda esta bañando, dale que no asustéis, lo veis, me voy a poner la bañerita, yo le pongo baño, una vez cada dos días, es decir, cada dos días le pongo yo su bañito, vene por aquí, entra por aquí, y mirad, allí como en la otra voladera, es instantáneo, es que es instantáneo, mirad, lo veis, ya están tirando, mirad ahí como están comiendo, ahí, lo veis la verdadera aquí, la escala, lo tengo de parado de los rojos, por eso mismo, se tiran, aunque coman semillas, que están comiendo por aquí, un momentito, que lo voy a poner aquí, el bizcocho, me quedo grabando de mente, los pájaros, sonidos, lo que están ahí, porfa, el que pasa que están bañándose, y es normal, están fricalando, esto está más feo, por eso, pero bueno, que aquí está igual, que aquí paro, bueno, de hecho, me pare, algunos de los que me han salido, son portadores de blanco, algunos de los que les cae la cola, que es normal, que es normal, aquí de todo, aquí como digo yo, ahora después, más adelante, cuando pasen dos semanas, podemos, haremos la selección, que debemos quitar aquí ya, lo que directamente nos va a dar para concurso, que no se sienta con concurso, pero que eso es lo que voy a empezar a quitar ya, con las cortas, con las que se las entregan las colas, ¿lo veis por ahí? espero que os, cargando esto por aquí, no me importa, ¿lo veis? limpieza, mucha limpieza, señores, por ahí, y cogemos, mira, 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 mira que bonito, no, veis, mire, mira que dichas racontones, madre mía, creímoso que lo pierdo, ¿me estoy? pues señores, cualquier duda, intentaré contestarla por aquí, lo antes posible, eh, como siempre, yo tengo, mire, 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 que está comiendo, de la derecha, pero te sube, más la cámara, mire, 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 pues está otra, amigos de los canarios, está otra en YouTube, un gran saludo, hasta,